Pero a modo general, ¿cierto? Integral, ¿qué es lo que buscamos en la intervención familiar? Que es fundamental, ¿cierto? El apoyo familiar es un indicador fundamental en la mejora de los pacientes, ¿cierto? En la disminución de la sintomatología y en la disminución de un nuevo episodio maniaco, o sea, la disminución de la probabilidad de aparición de un nuevo episodio maniaco, ¿ya? Lo primero es proporcionar toda la información, ¿cierto? Accesible en términos de explicaciones hacia la familia, que la familia conozca cabalidad, por qué es que se produce, cuál es la sintomatología y por qué ciertos comportamientos son explicados efectivamente por el trastorno efectivo bipolar.